Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud Lo que soy y lo que anhelo ser Lo debo todo a ti A Dios y a la gloria A Dios y a la gloria A Dios y a la gloria Por lo que Él hizo con ti Por su sangre me ha iniciado Su poder me ha salvado A Dios y a la gloria Por lo que Él hizo con ti Quiero vivir Señor Bendita siempre Solo a ti Como a tus pies Lo que soy Lo que soy Porque lo dice todo Señor Por mí Por su sangre me ha limpiado Su poder me ha salvado A Dios y a la gloria Por lo que Él hizo con ti Por lo que Él hizo con ti Por lo que Él hizo con ti Por su sangre me ha limpiado Su poder me ha salvado Su poder me ha salvado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!